¡Fran! ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Oye, gracias por venir al primer programa de La Estalla Pareja. Qué bien, ¿no? Eres el primero. Bueno, me alegro, me alegro. Me alegro de ser el primero. Oye, ¿conocías el hotel, Esperia? Cielos. Tengo alguna reunión interesante aquí. ¿Sí? Bueno, es que había pensado en este hotel porque digo, joder, qué mejor. El hotel y contigo. La verdad es que me estoy dando cuenta es que los malaguitas al poder, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, Pablo Alborán, Fran Perea. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Estáis en la cúspide ahora, ¿no? Yo, madre sevillana, padre alemán. Fíjate qué mezcla. Más rara. Oye, Fran, perdóname que ya voy, estoy pidiéndote cosas, pero mi primer programa. Tú estás acostumbrado, yo no. Estoy un poquito tenso. Sí. La música amanza a las fieras. Yo estoy un poco fiera. ¿Me harías ese favor? Ah, bueno, venga. Te cojo la chaqueta, por favor. No soy pianista, ¿eh? Por favor. Pero dale, dale ahí. Seguro que te sale algo. Oye, gracias. Gracias, Fran. Muchas gracias. Por favor, adelante. Bueno, es septiembre, pero han llegado los reyes magos, Fran, ¿eh? A mí me han traído esto. Yo creo que he salido ganando yo. Y a ti te han traído esto. ¿Esto es para mí? Esto es para ti. Oh, qué bonito. Esto es la primera camiseta del programa. Ah, bueno, mira, oye, verdad. Que, bueno, habrá 12 más, pero tú eres el primero. Y eso siempre es bueno, ¿no? Está bien. Está bien para el veranito. Tiene un rollo muy veranigo, ¿eh? Sí, ¿no? Fran, siéntate. Vamos allá. Ay, qué ganas he tenido yo de estar aquí, con tu libro y con tu disco. Bueno, y contigo. Oye, que te iba comentando antes que lo de los malaguitos es al poder, ¿eh? Que está ahí, vamos, que os salís, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que hay una buena cantera de artistas malagueños, ¿no? Sí. Yo me imagino que tiene que ver con el carácter andaluz, esta cosa abierta y tal. Y luego, bueno, con gente que ha ido abriendo caminos y que ha sido referente a ellos, ¿no? Para nosotros allí. Sí. Porque de alguna manera nos han invitado a formar parte del mundo artístico. ¿Tú te has fijado en alguien? ¿Has tenido referente por allí? Sí, hombre. O sea, me es mala. Es que, claro, está... Está aplado. Picasso es como, ¿no? El gran referente. Sí, sí. Pero, bueno, a nuestro nivel, a nivel de actores, por ejemplo, Banderas, ¿no? Que abrió un camino que para muchos yo creo que fue muy significativo. Así que... ¿Te llevas bien con él? ¿Con Antonio? Sí, sí, sí. Tuve la suerte de currar con él una película que él dirigió, El Camino de los Ingleses. Ah, El Camino de los Ingleses. Ah, yo la vi. Qué buena. Y luego... ¿Cómo eres esta actora? ¿Amarilla o Calabria? Alberto Amarilla. Alberto Amarilla, perdón. Alberto Amarilla. Sí, sí. Raúl Arevalo, Mario Casas, en fin. Qué bueno. Félix Gómez, Marta Nieto, hay una buena cantera de actores. Qué película esa, tío. Sí, la novela es muy bonita. La novela de Antonio Soler merece la pena leerla. Bueno. Si has visto la película y te interesa, léete la novela. Los libros siempre son más bonitos, ¿no? Bueno, sí. Tienen algo, ¿no? Yo creo que los libros... Fíjate, la última feria del libro en Madrid ha batido récord otra vez. Y en teoría, ahora que estamos con lo digital, ¿no? Parece que el papel todavía tira, ¿no? O ese ritual de coger el libro, abrirlo y leerlo. Bueno, mi libro mira cómo está. Está totalmente usado, ¿eh? Mira cómo está. Está manchado. Te lo has leído y todo, ¿no? Dos veces. Muy bien. No le puede decir nadie que no, ¿eh? Sí, me gusta. Dos veces. Oye, Frank, que me lo está leyendo. Hay una cosa, antes de hablar otra cosa, pero es que hay una cosa que pones aquí. Empresario cultural. Empresario cultural. Sí. Bueno, en la biografía. ¿Empresario cultural? Sí. Empresario cultural. Sí, porque... No eres empresario. Eres empresario cultural. Porque todo lo que invierto, lo invierto en proyectos culturales. No tengo nada invertido que no sea en proyectos culturales. ¿Todo? Como filosofía de vida. Sí. Sí, sí, sí. Me... Qué bonito. Bueno, lo que he ido, digamos, ganando por un lado, pues lo he reinvertido en cosas en temas culturales, en crear una compañía de teatro, en crear unos teatros en Madrid o... Bueno, alguna empresa más de la que forma parte, que tiene que ver con el sector cultural. Que es un sector muy complejo y en el que las inversiones, pues no... No son... No, la inversión privada no es... La inversión privada no es. No es, digamos, del calibre que nos gustaría a los que nos dedicamos a esto. Así que yo, bueno, pues en la medida de mis posibilidades, pues intento empujar el carro, oye. Ya, ya. Perdóname una cosa, que es que tengo una cosa en la cabeza, porque no es por nada, pero... Yo te... Yo me he hecho un estudio de ti, ¿eh? Hombre, me he hecho una tesis. A ver si me gusta. Me he hecho una... Tu primer programa y... Me he hecho mi primer programa, pero me he hecho una tesis, porque hay que venir como hay que venir. Hay que estudiar, hay que estudiar. No lo pierdas, no lo pierdas. No lo voy a perder. Cuando vayas por el programa... Entonces... 300, acuérdate de este momento. Me acordaré, sobre todo porque te invitaba a cenar y todavía no ha llegado nada. Por eso me estoy acordando. Me dará algo de beber o que sea este chaval. No, es que sabe lo que pasa. Te voy a contar, es que es el primer programa. Sí. Entonces, estamos un poco escasos de presupuesto. Bueno, lo que vemos... Y entonces... Entonces, no tenemos eso y lo que tenía lo hemos gastado en el libro, en el disco y en tu camiseta. En la camiseta. Y entonces de momento no tenemos nada. Pero lo recordaremos como la primera cena... Que no hubo cena. Nada. Pero sí que hubo contenido, o sea, que hubo charlas. Las palabras se alimentan. Las palabras. Que bonito es. Que bonito es. Que bonito es. Que bonito es. Paso a paso, más placenteras las pausas. Como canta Jorge amando la trama. Y el desenlace viene solo, espera en un cruce en el camino O sea, la visión que tienen los medios, digamos que parece que todo lo que tenga que ver con el sector cultural tiene que estar en un lugar como de menos calidad que otra tal. Entonces, al final, ¿qué pasa? ¿A qué reflexión llegas? Pues bueno, que educacionalmente a la gente no se le educa en que la cultura es una prioridad. No es solo... Oh, mira. No es solo, digamos que no es a la cultura, además de entretenimiento y tal, es una cosa que nos identifica con unas ideas, con unos valores, con una sociedad, nos permite muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que hay poco... poca atención, digamos, sobre eso. Bueno, y esta interrupción tan buena que nos han hecho, ¿podemos brindar para que la cultura tenga un poco más de atención? Por favor, sí. Con este vino que te he traído expresamente de Cambados Pontevedora. Marieta. Marieta. ¿No lo conoces? No, pero mira. ¿Te va a gustar? Salud. 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 Espero verte no dentro de 30 años, sino dentro de menos. Y solo decirte verdad. Gracias en mayúsculas. Mucha suerte. A tus pies maestros. ¿Vale? Gracias. Suerte. 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 La, 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 la… La, 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 la… Gracias por ver el video.